Desde que tengo uso de razón, por una cuestión de ética, por una cuestión de ética y de defensa a la vida, yo dije que el aborto jamás puede ser la mejor opción, jamás. Y yo cuando estaba muy pequeño, tenía 7, 8, 9 años, me decían que los inteligentes optan por el aborto, que los ricos optan por el aborto, cosa que es totalmente falso. Esta opción del aborto hace que el Estado se preocupe por otras cosas que no tienen razón. Es por eso que doy gracias a todos ustedes por estar aquí, por defender la vida. Le doy gracias, porque hace años no había un grupo Pro Vida, y yo me sentía solo. Me sentía solo porque no había nadie quien defienda la vida conmigo. Quiero darles gracias. Y les voy a pedir, por favor, que siempre defendamos la vida con argumentos, sin violencia, porque mañana más adelante, al Perú le tocará imponer un proyecto de ley de este crimen asqueroso sobre el aborto. Y les pido, por favor, que hablen con amigos, gente que ustedes se conozcan, para que en un futuro no nos impongan esa ley. ¡Gracias!